Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Bolivianos se movilizan en el rechazo al paro de la oposición y en apoyo al gobierno de Arce. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Miles de personas se congregaron desde las primeras horas de este miércoles en el límite entre las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto para mostrar su respaldo al gobierno del presidente Luis Arce y rechazar el intento de golpe de Estado promovido por la derecha local. Se prevea que los asistentes a la movilización consideren posibles acciones que realizarán para defender la democracia. Entre ellas, durante las últimas horas se mencionó que la central obrera boliviana y organizaciones afines se sumarán a partir del próximo 23 de noviembre a la marcha de 200 kilómetros convocada por el movimiento al socialismo entre la localidad de Caracollo, en el departamento de Oruro hasta La Paz. De acuerdo con el líder de la COB, Juan Carlos Guarachí, a través de la marcha exigirán al Ejecutivo de manera abierta y pública la encarcelación de los autores intelectuales del golpe de Estado de noviembre de 2019 y de los recientes actos de desestabilización. Con anterioridad, el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, había anunciado que la marcha serviría para blindar la democracia restituida tras la victoria popular en las elecciones de octubre de 2020 y apoyar a Arce. A juicio de Guarachí, la derecha tiene una agenda política y procura pretextos para propinar un nuevo golpe de Estado en alusión al reciente paro indefinido promovido por los denominados comités cívicos de Santa Cruz y Potosí. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video. Y me gusta también. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. La gente está un poco unida porque no sabe el contenido de estas leyes, pero ¿ustedes qué les puede decir a la población? ¿De qué trata estas leyes? Primero a los amigos de la oposición, los únicos malditos que les informa son ellos. No hay ningún paquete de leyes malditas. Yo puedo mencionar, por ejemplo, las leyes aprobadas apuntan a encauzar el ordenamiento en el Estado y no va en contra del pueblo. En este llamado paquete de leyes, ¿qué se inventan ellos? La ley del inquilinato, la ley de derechos reales, que no está en la Asamblea Legislativa. Queremos decir con total verdad al pueblo boliviano. No se encuentra en la Cámara de Diputados ni en el Senado estas leyes que mencionan para confundir al pueblo boliviano. ¿Y quién lo dice eso? Un mentiroso que constantemente lo estaba señalando como Carlos Mesa. Y a esto se suman sus dos diputados, los dos chiflados, como Machéa y Reyes, que en el fondo ni siquiera conocían la ley 386. Yo puedo señalar claramente el registro de comercio que antes estaba en manos de privados, ahora pasa bajo la administración del Estado y no es de ninguna manera para tener el control de las empresas. De ninguna manera. Estamos hablando de la ley 387 de Calleira de Generales y Ascensos de la Policía Boliviana. La Constitución Política del Estado claramente indica en su artículo 252 que el Estado va a dirigir a través del Ministerio de Gobierno. La ley 1359 de Emergencia Sanitaria es prácticamente para estructurar la coordinación entre el nivel central del Estado, las gobernaciones y los municipios para que se puedan controlar de una mejor manera en tiempos de pandemia. Pero también, ¿cómo hemos regulado en esto? Hemos regulado el precio de los medicamentos, hemos regulado el cobro a las clínicas privadas porque en tiempos de pandemia, cuando estuvimos en los peores momentos, las clínicas, si usted no pagaba primero antes de que te atiendan, pues estaba en riesgo de tu vida. Esos temas hemos regulado con la ley de emergencia sanitaria. La ley de estadísticas, que también es para un buen manejo de las estadísticas a nivel internacional, departamental y municipal. No es ninguna afectación a la población. Ahora, hablan también de la ley de ascenso de las presas armadas, aunque esto solamente también, como dice la Constitución Política del Estado, está de forma reestructurada para ordenar el derecho de los militares, sin violar la ley orgánica de las presas armadas, que es la lofa. Que la misma, en estos momentos, no ha sido aprobada ni promulgada. Otra de las mentiras. Entonces, cuando nos hablan del Pérez, del Plan de Desarrollo Económico Social, y ellos dicen que viola la autonomía departamental, la autonomía municipal, autonomía indígena, originaria, y la autonomía universitaria, también faltan a la verdad. A quien dice aquello, personalmente los invito a un debate, o a que podamos revisar la Constitución Política del Estado, que señala claramente, el gobierno en su primer año de gestión presentará a la Asamblea Legislativa el Plan de Desarrollo Económico Social. Es un mandato que le da la Constitución Política del Estado al Presidente y plantee un plan al pueblo boliviano, y de esa manera, gobernaciones tienen que seguirse de acuerdo a ese plan. ¿Y cómo esto se va adelante? Se lleva adelante. Ya está en la Ley 777 sobre qué instituciones tienen que acatar este Plan de Desarrollo Económico Social, quiénes tienen que adecuar. Eso es uno de la verdad. Aquí no hay ninguna violación ni vulneración a ninguna autonomía. El Plan de Desarrollo Económico Social es fruto y producto de los encuentros departamentales que se ha hecho desde el Ministerio de Planificación. Un encuentro nacional ha validado este plan, del Resarrollo Económico Social. Si aún todavía se necesita la socialización, por supuesto que sí, nosotros vamos a encargarnos ahora y no daremos lugar a la derecha a la oposición para que mientan. Ante la mentira, acá nosotros vamos a salir con la verdad, para que no confundan y no engañen como lo han hecho con la 386. Diputado, tomando en cuenta estas movilizaciones y anuncios de algunas organizaciones de gobiernos subnacionales, ¿no se estará pretendiendo? ¿Cómo ve la bancada del movimiento socialismo el tema de ver un plan de desarrollo que invierte más de 33 mil millones de dólares? ¿Estarán evitando que el presidente Luzal se pueda hacer gestión dentro del gobierno nacional para no hacer proyectos como el que se señala dentro del plan de desarrollo? Si señala que no cerca de las autonomías. El plan de desarrollo social está para industrializar sustituyendo a la importación. Ese es el espíritu que tenemos. Queremos una bolivia industrializada, queremos reducir la extrema pobreza, queremos invertir más en salud y educación, queremos invertir más en el tema productivo porque nuestro país debe producir más en pequeños espacios. Nos hemos proyectado, hemos hecho los estudios correspondientes y en torno a ello queremos avanzar de manera responsable. Pero la oposición cuando se opone claramente nos está diciendo que no quieren aplicar este plan, no quieren que nuestro país avance, no quieren que caminemos con firmeza, sino nos quieren colocar piedras en el camino. Pero también estamos muy conscientes ahora. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias!